Las expectativas son como siempre de tratar de jugar con toda seriedad, con toda intensidad, por supuesto ganar el partido y tanto para Honduras como para nosotros es una muy buena preparación para ya el próximo jueves que inicia un torneo muy importante o sea que creo que se va a ver un muy buen partido sobre todo con mucha intensidad sabemos que Honduras viene estrenando técnico, un técnico muy capaz, experimentado sabemos todo lo que provoca en un equipo cuando llega un técnico nuevo así que creo que será un partido muy interesante y sobre todo muy útil para los dos equipos entrando jugadores como en actitud y tal vez en esquema, será un incógnito pero siempre que llega un técnico nuevo, además un técnico con esa trayectoria pues vas a acudir muchas cosas, repito, creo que va a ser muy útil tanto para Honduras como para Guatemala por supuesto queremos ganar y si además hay un cierto pique ahí centroamericano entonces va a ser muy interesante, venimos con lo mejor que tenemos por ahora y a tratar de ganar, de dar alegría a nuestra gente siempre tratamos de respetar tanto a la gente que nos contrata como a la gente que paga un boleto y la que está enfrente del televisor que tenga una buena imagen de nuestro equipo es una base, todos saben que nosotros tenemos una base ya prácticamente muy definida quedamos muy contentos con los jugadores que vinieron a Copa de Oro tanto los que iniciaban como los que entraban de cambio contra los que no tenían participación pero trataban de apoyar desde alguna manera o desde el lado en el que les tocara estar quedamos muy contentos con esos 23 jugadores prácticamente son los mismos los que vienen con la salvedad de Archila que lamentablemente pudo venir pero porque ya sabemos que Oscar Santis ya se había recuperado de la lesión pero quedamos muy contentos y es prácticamente la misma delegación que vino a la Copa de Oro ya los conocemos, ya los conocemos, ya se conocen entre sí que eso es vital y entonces la alineación será muy cercana a lo que fue esa Copa de Oro obviamente con la salvedad de los legionarios pero la estructura, la forma de juego con eso tratamos de continuar yo creo que bien hemos estado insistiendo en que se mejore el derroteo tiene mucha actividad y luego ha llovido mucho en estas épocas entonces se ha hecho complicado tenerlo en las óptimas pero ya lo vimos el miércoles pasado mucho mejor y esta semana van a estar trabajando a marcha forzada hemos insistido mucho en eso, la gente está trabajando y bueno nosotros somos los primeros en querer tener una cancha como las que tienen aquí en todos los estados, en todos los estadios en Estados Unidos entonces pues ojalá porque se vea un mejor espectáculo es bueno para los dos equipos y aquí tenemos la cantidad de fikradistas que… y aquí está mucho enfadida